Muy buenas tardes, queridos amigos de gente brillante e interesante. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo el gusto, el honor, la gran satisfacción de entrevistar a un buen amigo. Él es Raúl Chi Escalega, es originario de Yucatán, es licenciado en psicología con maestría en coaching, y él nos va a platicar acerca de su trayectoria. Raúl, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariano, con gusto saludarte y estar aquí contigo y compartir este momento. Es un gran gusto. Imagínate, para mí un gran gusto. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Tú eres gerente del Hotel Posada Real? Sí, es el hotel que está aquí en San José, en la zona hotelera. Ya tengo 14 años en el hotel, algo que no pensé en su momento que fuera a durar tanto. Ya traes etiqueta de activo fijo, ¿no? Ya, ya, ya tengo mi numerito. Muy bien. Pero muy bien, muy contento, la verdad, de estar en este hotel. Me ha permitido ser parte de la mesa directiva de Haciendo Hoteles también. Entonces, sí, sí creo que contento de estar este tiempo en la empresa y contento de que por este medio podamos aportar también a los cargos. ¿Cuánto tiempo llevas dentro de la actividad turística? Ah, joder. Empecé a los 15, Mariano. Estamos 57, 42, ¿tú crees? 42 años en este negocio. Cuando uno empieza muy jovencito porque es por necesidad, no te imaginas hacer una carrera. Las cosas se van dando, gente que te va apoyando, gente que te marca de alguna manera y que te impulsa a progresar y a llegar donde estamos actualmente. Yo empecé en Cancún, en Camino Real, con un puesto que ya no existe en la hotelería, que es el puesto de paje. El paje era el cajero departamental, el cajero de restaurante que llevaba los cheques a la recepción para que se lo cargaran a la cuenta del huésped. Porque en esos tiempos no existía nada de tecnología, ¿no? Entonces, yo era el que llevaba el cambio a los cajeros, el que llevaba los cheques para que... Pues todo lo que necesitaba de papelería, el cajero yo era el que hacía toda esa labor. O sea, has ocupado diversidad de puestos dentro de la hotelería. Platícanos un poco cuáles han sido los que más te han gustado. Pues miren, pues he ocupado varios, el de... Obviamente del paje donde empecé, estuve en la bandería un poquito de tiempo. Fui cajero departamental, fui asistente a auditor nocturno, fui auditor nocturno, fui auditor de ingresos, gerente de cobranzas. Fui analista de operaciones de almenos y bebidas, asistente de almenos y bebidas, gerente de almenos y bebidas, subgerente, gerente residente, gerente general. Y con entrenamiento en muchas áreas, en camino real, si no me falla la memoria, por ahí del 90, por ahí me dan un entrenamiento para analista de operaciones, donde tenía que pasar por todos los puestos de almenos y bebidas. Ya hablamos de mesero, cocinero, en el área de servivar, cantinero, compras, almacén, ventas, grupos, todo para que puedas ocupar la posición de analista de operaciones, ¿no? ¿Y tus estudios de psicología en qué te han servido dentro de esta actividad? Fíjate que dentro de mi experiencia personal, platico que a los 27 años tuve una crisis existencial. No me digas. Que me hizo parar con un psicólogo que me ayudó muchísimo, la verdad, a crecer en mi vida profesional. Y de ahí me nace el interés por la psicología. Tanto así que decido estudiar la carrera de psicólogo organizacional. Y la verdad ayuda mucho porque entiendes cómo se mueve una empresa, cómo hay energías que no consideras que pueda existir en una empresa. Ahí es tanto, ¿no? No estás consciente. Como, por ejemplo, el que tú eres el que marca la pauta de la energía en la empresa como creente general. Cuando estás consciente, eso es un impacto muy, muy fuerte, muy profundo. Entonces, yo puedo llegar y empezar a gritarle a medio mundo y en dos horas el hotel va a estar todos con energía negativa, ¿no? Pero puedo llegar saludando, dando la energía positiva, que todo está bien, cómo vamos, échale ganas, estamos bien, qué gusto de verte. Empezar a desparramar también esa energía positiva también lo va llevando eso el trabajador al huésped, ¿no? Entonces, entender eso es padrísimo porque entonces te vuelves más consciente de tus actos y actos positivos porque tradicionalmente nos han enseñado a los jefes en la vieja escuela de que todo es a base de regaños, a base de castigos para lograr los objetivos, ¿no? Y cuando te das cuenta que hay otras maneras, y aparte mucho más, se puede decir, más alegre, más, de generar más felicidad, también puedes lograr los objetivos. Tu perspectiva cambia totalmente, ¿no? Eso es lo que logra darte la psicología organizacional, ¿no? Te das cuenta que hay diferentes tipos de liderazgos, básicamente, ¿no? Correcto, sí, diferentes tipos de liderazgos, te das cuenta que cada persona es una persona totalmente diferente, y cada persona tiene o necesita un trato diferente. Como digo, de broma, está el que le tienes que dar de golpes para que funcione, si no, no funciona. Ajá. Tienes que hablarle despacito porque si le gritas tampoco funciona. Entonces, cada persona somos diferentes y tener esa capacidad, esa habilidad de conocer a tu gente y saber cómo hablarle para que logren las cosas, es muy padre. Sí, eso es lo que, insisto, lo que la psicología nos da, ¿no? Y entender que tus acciones trascienden más allá de un área, que tus acciones, tus decisiones van más allá del tiempo y más allá del espacio que consideras. Cuando estás consciente hasta dónde puede llegar, también te vuelve más efectivo en la toma de decisiones, ¿no? Este, porque un ejemplo sencillo, si yo voy a bajar una tarifa para una promoción, pues, ¿cómo va a impactar esa decisión, no? A lo mejor es un éxito la promoción, lo va a llevar a contratar más personal, lo va a llevar a comprar más cosas, lo va a llevar a tener más huéspedes, más desgaste del inmobiliario del hotel, o sea, todo ese impacto que genera que se genera tengo que estar consciente en la toma de decisiones. O al revés, si digo, voy a subir la tarifa y baja la vocación y algo tengo que dar de baja personal y todas esas decisiones las tengo que prever para que sea una buena decisión y eso en la psicología organizacional, pues, se ve, se estudia, se entiende como lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? Es muy padre saber que te lleva a tomar mejores decisiones, se puede decir, ¿no? La toma de decisiones. Raúl, entonces tu puesto es gerente general del hotel Posada Real. Correcto, sí. Perfecto. Y pláticanos acerca de tu hija Ana Sofía, que es una niña que tengo el gusto de conocer y creo que estaba interesada en el arte, en la fotografía, en la escultura. Pláticanos un poquito, por favor. Sí, claro. Ana Sofía, pues, es mi primera hija. Ella empieza a pintar en los hoteles. Entonces, bueno, el tema de las actividades para niños en los hoteles, pues, data de hace 25 años, es un poco más, donde se empieza a tomar en cuenta a los niños. Y mi hija iba con los de actividades a pintar cuando tenía cuatro años y de ahí nace su gusto por pintar y va creciendo, va creciendo y le vamos, pues, cumpliendo sus deseos de pintar, de experimentar diferentes cosas a tal grado que cuando tiene 18 años, pues, decide ya estudiar la carrera de arte en Jalapa. Está ahí tres años. Después de ahí se va a Toronto a ser una, tipo, diplomado. Es una escuela, no es una diversidad, pero es un taller de arte reconocido en el mundial. A especializarse, pues, en arte, ¿no? Entonces, actualmente, pues, ya empieza a abrirse camino sola. Ya hay una exposición de ahí en el Cerrito del Timbre. Creo que esta semana es la última semana que va a estar ahí. Y, pues, ¿qué te puedo decir como papá, no? La verdad es que los trabajos que hace son excelentes. Muchos amigos, pues, me dicen que su trabajo es muy bueno. Yo como papá puedo ser mucho, este, no tan objetivo, ¿no? Pero, pues, escucho comentarios, este, y creo que va muy bien. Creo que va muy bien. Ya algunos amigos ya están comprando arte de ella. Sí, qué bueno. Sí, hay amigos que le están encargando trabajos. Qué bueno, felicidades. Sí, es una, creo que va muy bien, creo que tiene potencial y esperemos que sí, a seguirle apoyando como papá, ¿no? Bueno, pues, yo tengo un reclamo que hacerte, directo. ¿Por qué no nos consideraste y nos convocaste a la página de Cabo Faces, que nos encargamos de cubrir grandes eventos? Me hubiera gustado muchísimo estar en su presentación de sus obras. Estoy reclamándote, delante de todo. Sí, pues, eso, pues, ¿qué puedo decir, Mariano? La verdad es que no me metí mucho yo a la organización. Ella lo hizo prácticamente todo. A veces, como hijos, ya sabes, los hijos, a veces no quieren que el papá se meta tanto, ¿no? Bueno, pues, avísale, dile que ya estamos activos para que nos convoque y vayamos con mucho gusto a cubrir sus eventos. Y los tuyos también. De una vez aviso y doy el comercial. La página de Cabo Faces, que es la página oficial de los eventos en Cabo, ya está activa nuevamente. Entonces, estamos pendientes de las convocatorias para acudir. Yo ya no voy a tomar fotografías, pero afortunadamente tengo amigos que me están apoyando y ellos son los que toman las fotografías. Perfecto. Sí, te lo agradezco, Mariano. Claro, pues, sí, le voy a comentar a ella y también para los míos, te lo comentaré con mucho gusto para que nos acompañes. Y sí, lo tomo como un hecho que te vamos a informar y te vamos a invitar. Bueno, pues, fíjate que estamos reactivando la página. Estamos metiendo los eventos. Estoy metiendo eventos anteriores y eventos actuales. Acabamos de ir a... Creo que ahí estuviste, lo de Renato Mendoza, de la Club de Niños y Niñas. Estuviste ahí. Ah, en Rem Sanlúcar, ¿verdad? Sí, exacto. Correcto. Ah, sí, 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 bien. Sí, sí, ahí estuve, sí. Y te repito, yo no asistí, pero fueron dos personas apoyarme con la fotografía. Y creo que por ahí te vi en una fotografía. Para que visites la página, tú también, es www.cabofaces.net. Terminando la entrevista, me meto para... ¡Qué amable! Gratícanos acerca de Skoll, ya tienes muchos años. Ya, fíjate que tengo, si la memoria me falla, por ahí de 12, 13 años en el club. Como sabes, es un club de turisteros que está conformado por hoteleros, restauranteros, DMCs, agencias de viajes, arrendadoras, transportadoras, todo relacionado al turismo. Y, pues, he tenido la fortuna de ser presidente del club. Sí, ¿cómo no? En el año 2017. Ahí estuve presente. Sí, 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 sí. Muchas gracias por las excelentes fotos. Y eso me llevó a la mesa directiva nacional, donde fui segundo comisario, primer comisario y tesorero nacional dos años. La es un club excelente, es un club donde nos apoyamos, donde nos compartimos información de lo que pasa en el destino y si podemos aportar, si podemos cambiar cosas para beneficio. Pues, pues, se hace y son de esos, este, clubs que creo que merecen la pena estar, ¿no? Cada, cada, cada asociación tiene su, su, su fin. El nuestro, pues, el lema es haciendo negocios entre amigos, ¿no? Y ahí buscamos hacer el negocio entre nosotros. Primeramente, si no hay, pues, se buscará en alguien que no esté en el club. Pero, primeramente, siempre se piensa en el socio. Y es un club que ha crecido. Somos 23 clubs en el país. El Colos Cabos es el club más grande actualmente del país. Somos 70 socios. El segundo club más grande es la Ciudad de México. El club de Los Cabos tiene 25 años ya. Vamos a cumplir 26. Sí. Es un club ya. Parece que no, pero ya tenemos nuestros añitos en Los Cabos. Y contento, ¿no? De, de, de participar, de ser, eh, como nos decía nuestro gran amigo de compadre, es Hans Chuy Valdez, pues, presidente es tener el honor de atender a tus amigos unánimo, ¿no? Y he tenido yo ese honor de atenderlos un año, ¿no? Al club, ¿no? Y, obviamente, con el SIGU ya no tan activo como en aquel tiempo, como que me tomaron relax para hacer mi maestría en coaching. Ajá. Y ya la terminé, ya todo. Y a ver si nos reactivamos en el club. Pero, por lo pronto, participamos, obviamente, como socios. Qué bueno, Raúl. Platícanos, por favor, si tienes algún ritual para iniciar tus actividades. No, fíjate que no, María, no. No tengo, pero estoy, estoy así a punto de entrar. Quiero certificarme como coach en mindfulness. He estado leyendo, por el tema de coaching, me interesa ya mucho la atención a la neurociencia, fíjate. Cómo funciona el cerebro y actualmente, pues, cómo funciona, no solamente el cerebro, sino el cuerpo humano, ¿no? Y cómo el pensamiento, cómo afecta en todo el cuerpo. Y estoy, no te puedo decir que lo estoy haciendo, pero estoy tratando este mes de tratar de meditar. Pero quiero hacernos bien, tan es así, digo, que me quiero meter a hacer una certificación en mindfulness. Entonces, cómo el pensamiento puede influir en tu cuerpo para mejorar, para sanar, para tener pensamientos positivos, que ese pensamiento positivo impacte en tu cuerpo. Entonces, si tenemos la oportunidad de platicar nuevamente en el futuro, quizá ya te puedo decir, ¿qué hago al despertar? Pero no creo que ahorita, soy muy disciplinado en el tema de organizarme. Tengo mi agenda de lo que voy a hacer en el día, tengo mi agenda de pendientes con cada área, con cada jefe. Cada semana le mando al jefe los pendientes que tienen conmigo, cómo van sus avances. Entonces, soy de las personas que manejan los indicadores con cada jefe, de cada área, de cómo va la empresa. Si vamos bien, vamos mal, y tomar las acciones para corregirlas. Esa parte de organización, sí, 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 sí la tengo. Y trato de que mi gente trabaje y logra los objetivos de la empresa. En esa parte, sí soy organizado. Muy bien. Aprovechando tu respuesta, te preguntaría, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Y de qué te sientes más orgulloso? El momento más feliz, pues quizás son los dos momentos que nacen mis dos hijos, ¿no? De estar con ellos, estar en el parto con mi esposa, de estar ahí a un lado de ella. Mi hija nace el mismo día que yo, fíjate. Ah, qué guay, qué guay. Entonces, le estaban entregando mi hija al doctor y mi esposa le dice al doctor, felicítelo de su cumpleaños. Tu regalo. Sí, me regala de cumpleaños. Entonces, imagínate lo padre que es cada año festejar en los dos, ¿no? Es padrísimo eso, es, nos abrazamos, nos felicitamos a ambos, es curioso el hacerlo, ¿no? Y conmigo, que soy amigual, ¿no? Momentos que impactan, pues, yo creo que una de las cosas que más me impactaron, Mariano, es de haber llegado a los cabos. Cuando, a muchas veces lo platico, este destino, lo que he logrado ver es que, o te gusta o no te gusta a los cabos, ¿no? Y a mí, desde que llegué, me encantó. Y hay dos cosas que le platico a todo mundo. Dos emociones, dos sentimientos que jamás había tenido en mi vida y que los he tenido en los cabos. Cuando yo llego aquí a los cabos, yo digo, me siento de aquí. Aunque yo soy de aquí, yo pertenezco a este lugar. O sea, nunca lo había sentido, fíjate. Y hay otra cosa que también otros sentimientos. Le digo, huelo a abundancia. Sí. Huelo a abundancia, le digo, y no me preguntes cómo describirlo. No lo podría describir, pero lo siento, ¿no? Y la verdad es que tengo 18 años en los cabos, lo vivo, lo disfruto, no me canso ver sus paisajes. Entonces, agradezco vivir en los cabos. Creo que quizá algo que pudiera marcar mi vida en ese aspecto es haber llegado a los cabos y disfrutarlo. Porque he vivido en muchos lugares por mi trabajo, pero jamás, jamás había encontrado un lugar donde yo pudiera sentirme, porque no nací aquí, sentirme de aquí. Y aporto lo que tengo que aportar y cuido lo que tengo que cuidar en el destino, porque creo que es la manera de corresponder, ¿no? Exacto. ¿Y qué consejo les podrías dar a la gente joven que está estudiando y que está viendo esta entrevista? Creo que el consejo sería, Mariano, para todos es que se dediquen un ratito a, no sé si la palabra es analizarse, pensarse, si realmente lo que están haciendo lo están disfrutando, lo que están estudiando lo están disfrutando. Como yo le decía a mis hijos, la manera en que sabes que lo que estás haciendo lo estás disfrutando es que nadie te llegue y te pique las costillas para levantarte. Exacto. Que nadie te diga, oye, ya, levántate, son las seis de la mañana, tienes que levantarte para ir a hacer, a estudiar lo que tengas que estudiar. O sea, creo que la manera en que solito te levantas y haces lo que estudias, lo que tengas que estudiar es la mejor manera de saber que realmente esa es tu vocación, ¿no? Pero cuando ya te duele, cuando ya, híjole, es un dolor pesar el levantarse, creo que es una señal de que no ese es el camino. Y yo les diría, déjalo, busca realmente lo que quieras hacer, no pierdas el tiempo en eso, porque ahora vas a sufrir más adelante, ¿no? Creo que ese sería el consejo, que es lo que les he dado a mis hijos, mis hijos, ustedes van a escoger lo que estudiar. Fíjate que dijiste, dijiste una palabra muy importante, es vocación, que yo defino como vocación es aquello que estás dispuesto a hacer, aunque no te paguen, así de fácil. Exacto, exacto, ese es el punto. Y te digo, y la mejor manera, digo, como estudiante, que esa es la pregunta, es eso. O sea, si te tienen que levantar todos los días para ir a hacer algo que te cuesta hacerlo, pues no, no, no. Creo que es la señal que está dando el cuerpo y la mente, de que no ese es el camino. No, búscale en algo, y como tú dices, que híjole, que a las, en lugar a las seis, a las cinco ya estoy parado porque tengo las ansias de estar en la escuela, ¿no? Sí, creo que sería todo. Y que no tengan el miedo de dejar lo que están haciendo actualmente. Ojalá y la gente que lo escuche y tenga el apoyo de los papás, que si no sienten eso, lo dejen y encuentren ese motivo, esa motivación de hacer lo que quieren, ¿no? O que lo encuentren primero. La única manera de encontrarlo es haciendo, haciendo, haciendo. El otro día leía eso, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que eres buen fotógrafo? ¿Cómo sabes que te gusta la fotografía? Pues tomando frutos, ¿no? ¿Cómo sabes que te gusta un deporte? Pues jugándolo, ¿no? Entonces, intentarlo, intentarlo, actuar hasta que encuentres lo que te apasiona, ¿no? Creo que sería ese el consejo a la gente. Pues Raúl, ha sido un enorme placer platicar contigo. Ya me excedí de tiempo, yo te prometí quince minutos y creo que llevamos como veinte. Nuevamente les pido que nos sigan, que se suscriban. Que activen la campanita y que compartan. Y a ti también te pido que tu entrevista la compartas. Mi querido Raúl, eres muy amable, me dio mucho gusto saludarte. Un aplauso para ti. Gracias, gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.